Bueno gente, estamos aquí en otro video más para el canal y esta vez estamos con otra actividad que dije que iba a traer más de la que había traído antes, madre mía Por esta parte tenemos al equipo de Estados Unidos y por esta parte tenemos a los cholos, wey Easy, ¿verdad? Vámonos, nos toca empezar corriendo, ¿no? Corredores Madre mía, mía, ay, él está lista para pasarse llevando a la gente Hija mía, pero con tacones no vas a llegar a ningún lado, así no vas a correr A la verga, wey, ya se pasaron llevando a la compañera que... Hijo de puta Tenía que abrir la boca, ¿sabes? Todo el otro se cayó Te lo había dicho, ya se pasaron llevando a la compañera que iba a tacones y por irla siguiendo me mataron también A ver dónde está el México, wey, este A la verga, corre por tu vida Es que plano más épicos tengo desde aquí arriba A la verga, puta Cuidado que tienes un carro ahí A la verga, jajaja Te van a partir el culo, wey Toma, una vuelta en el aire te dio entera Llega otro por otro lado Corre, tal vez logras agarrar los entornos A la puta Y voló Me pegan una vez Me pegan una vez y me muero Me pego y me muero Gira, wey, gira Hazlo como un puto amo Mira qué plano más épico se está viendo Ah, se acabó el plano épico, wey Easy A mí me tocó el carro gris Si a mí me tocó el carro gris y al lado tengo como cinco blancos o tres Pues es porque tengo suerte y yo tengo que matar a todos Sí, me tocó el gris, wey Todos están muertos, pinches, pendejos Entonces los vamos a matar Mira, ya llevé dos, dos Carnada, carnada, matenlos Pum, maté a dos, creo O maté a uno, no sé Ah, no, uno lo dejé en la plataforma Lo dejé en la plataforma uno Aquí está Yo maté a uno Oh, lo maté en la plataforma Sí Eh, me buggeó con la pared, wey Ya lo maté, viste Easy, lo wey Ya maté a otro No lo mataste, no lo mataste, no lo mataste Está en la plataforma Mátalo, mátalo, mátalo No, 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 me caí, me caí Yo por intentarlo matar Yo me caí también Vamos No podemos dejar los que ganen No va a ser mejor Oh, lo que me mató Solo faltan los que van adelante Sí, sí, sí Yo tengo No, 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 no Me pasé llevando uno No, casi me le llevo al otro Va al otro, va al otro, va al otro ¡Balú, toma, puto! ¡Garralo, agarralo, vámonos! Estoy al lado tuyo No, 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 no Espérate, espérate, espérate Que todavía está aquí ¡No! ¡Ah, me subí! No, 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 me subí No, me subí ¡Vámonos! Que esto sí lo ganamos ¡No, no! Sí, sí, sí Agarro a tuxta ¡No, no, no! Sí, creo que va a llegar Creo que va a llegar ¡Ah, no! Se cayó, wey Lo estoy viendo aquí ¡Ah, no! Se fue la partida ¡Ay, pendejo! ¡Ay, todavía le pasé encima! ¡Se quedó el muñeco! ¿Quién va a ganar? ¿Los hispanos o los americanos, wey? No sé Los americanos están en el otro equipo Solo que yo me quería hacer pasar por ellos Pero no me dio tiempo El equipo hispano va a ganar, puto ¡Hija mía, pero ¿dónde vas? Acaba de decir puta vida a Teta y se cae ¡No, quítense, quítense! ¡No, quítense, pendejos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corriendo! ¡Qítense! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde están las más? ¡Quítate, Junior! ¡Vámonos! ¡Ah, que él ya sintió mucha presión encima! ¡Madre mía! ¡Hija, estamos como corriendo a la frontera, wey! ¡Hija mía, puta, wey! ¿Qué dijiste? Como a la frontera, wey Esta mierda ¡Me buggeé! ¡No, yo ya, yo ya! ¡Y ya lo agarre! ¡Juuu! ¡Corro, corro, 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 corro! ¡Corro a la puta! ¡Y voló! ¡Hala! ¡Me estripo la cabeza! ¡Y se llama El Hijo de Zeus! ¡Qué nombre es ese, wey! ¡Ah, que ya llegaron, wey! ¡Ya llegaron, hijos de puta! ¡Me agarraron de cebo! ¡No puedo cambiar! ¡Estoy en primera persona! ¡Ay, ya te cargaste! ¡WTF! ¡Es doble baja! ¡Desde cuándo eres tan pro! ¡Ya, ahora voy a agarrar a ese! ¡Ya! ¡Ya lo vi! ¡No, madre mía! ¡Piloto! ¡Mexicaboy! ¡Está arrasando con todos! ¡Tú debes ser bisexual, no! ¡Te llamas Mexicaboy, wey! ¡Imaginate! ¡Si te vas a llamar México! ¡Es porque vas a poner Mexicaguirlo! ¡Algo así, no! ¡Pero! ¡Mexicaboy, wey! ¿Qué pensaste en poner eso? ¡¿Cómo no te suicidaste, wey?! ¡No sé! ¡¿Cómo no les doy?! ¡Oh, así ya te di! ¡Falta uno! ¡En el aire! ¡Woo! ¡Pilence! ¡Te partes el culo en el suelo! ¡Uy! ¿Y sobreviví? Los hispanos están a punto de ir a la ronda donde van a matar a los americanos Los americanos, toma la delantera por la izquierda ¡Madre mía, aquí me paso llevando uno! Ah, pues no ¡Ah, qué pendejo! ¡Ale mía, cómo ayuda! ¡Me subí a la plataforma! ¡Me subí a la plataforma! ¡Quítate del radar y vas! ¡Y llega! ¡Quítate del radar y llega! ¡Me subí a la plataforma! ¡Y voló! ¡Uy, hijo de puta! ¡Ya estoy en la plataforma! ¡Estoy en la plataforma! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Venga a traerme en un helicóptero! ¡Yo te ayudo a matarlos a todos! Ok, ok ¡Ah, no, espérate! ¡Mata el que va a cerca! ¡Mata el que va a cerca! ¡Y me venas a traer! ¡Mata a ese! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Ah, qué pendejo! ¡Es que le pegué! ¡Pues cuando le pegué! ¡No, ya llegó! ¡Por tu culpa perdimos la partida! ¡Sabes! ¡Pues córrele! ¡Oh, ya llegó! ¡Llegó el vato! ¡Pues córrele! ¡Pendejo! ¡Super Mario este! ¡Quiero matar a este que va ahí! ¡Súper Mario 4! ¡Súper Mario 4! ¡4 y 19! ¿Por qué se pone Super Mario? ¡Ah! ¡El hijo de ese! ¡Twenty está a punto de ganar la partida! ¡No! ¡No Twenty! ¿Qué haces pendejo? ¡No te suicides! ¡Hitio raro! ¡Ah! ¡Le dije que no se suicidiera! ¡Porque yo ahora iba a jurar un suicidio! ¡Ja! ¡Calmado pues! ¡A ver México voy y piensa a subir un video en tu canal! ¡No! ¡No tengo personas que me ayuden! ¡Ah! ¡Pinche culero güey! ¡Es que no puedo salir de ahí porque me matan! ¡Hijo de la verga güey! ¡Todo falto! ¡Pinches gringos culeros! ¡No quiero que gane! ¡Si los gringos tienen la delantera! ¡Porque están arrasando con el equipo de los hispanos! ¡Los hispanos no se dan por vencidos y vayan por los gringos como vamos! ¡Como Toretto puta! ¡Ja ja ja! ¡Nah! ¡No caí parado! ¡Je! ¿Y este me pega? ¡Soy yo! ¡Creo! ¡Ah! Eh, no los dejes pasar Ahí está, maté uno Oh, te llevaste a dos Yo miré Oh, subí el nivel No, México, mierda Ahí los tenía todos Oh, maté a uno Oh, creo que maté a uno, no, no, solo choqué Le di con mi culo en la cara, güey Ah, bien, lo maté, güey, aplastaste a King Clone A King Clone No, uno llegó ya Pendejos Matamos, matemos a este Quítate, pendejo Quítate, corre, que ya está uno ahí adentro Ya sé, ya vi, ya vi, ya vi Corre, sígueme, vamos a hacer algo épico ¿Dónde estás? Ah, yo soy en carro blanco, es bien fácil Pues por eso, tú hubieras venido conmigo, idiota Ah, ya sé dónde estás Estoy en carro blanco Estoy abajo, yo Vete para atrás entonces, por donde comenzamos ¿Arriba o abajo? Abajo Ok, voy abajo Aquí Vamos a hacer algo épico, vente ¿Dónde estás? Aquí, enfrente Frente, culero, atrás Para donde venías No, el cómper no viene por mí Soy yo, pendejo Se cae, está detrás de ti Está detrás de ti, güey Me va a matar Que me escondiste de ahí Ah, pero qué Ya me había escondido Los americanos están dominando Arrastrando Los americanos Creo Creo que si perdemos la patria Que si la No Y así termina el video de hoy Con los hispanos Que han perdido esta batalla Porque los americanos Son unos mierdas Y me mataron dos veces Nomás comenzar Así que Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós